Nos faltan entrenamientos, ha habido gente nueva, al final hemos intentado equilibrar el equipo, luego hemos intentado cambiar, ajustar y luego lo bueno que han participado jugadores que llevan dos o tres entrenamientos y que vayan cogiendo ritmo, pues eso es la nota más positiva. A partir de ahí está muy claro que ya tenemos que estar preparando el partido contra las palmas y que volvamos otra vez a recuperar ese ADN que el fin del tramo de la temporada pasada nos hizo cumplir el objetivo y que tiene que ser el camino sobre todo para este año, como dije, de ir sumando puntos, sumando puntos para que el equipo se vaya soltando, los jugadores se vayan soltando y en ese aspecto vamos a trabajar muy duro, muy duro, muy duro, muchas horas porque no hay otro camino.